El Consejo Nacional Electoral en Venezuela comenzó este lunes el proceso para escoger las posiciones que ocuparán los 13 candidatos presidenciales en la boleta de votación para las próximas elecciones del 28 de julio. El día de hoy está con nosotros Aníbal Sánchez, él es analista político, para presentarnos justamente su opinión sobre la escogencia y la posición de los candidatos en este tarjetón. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Buenos días, estamos totalmente a la orden. Bueno, como dijiste en la introducción, llegamos a la etapa del cronograma donde los partidos, las organizaciones con fines políticos hacen la selección de su ubicación en esta boleta electrónica. Nosotros coloquialmente le decimos el tarjetón electoral, pero el nombre técnico es la boleta electrónica. Esta es la actividad número 40 de 101 que están planificadas dentro del cronograma electoral para las venideras elecciones del 28 de julio. Es importante que las personas manejen ya prácticamente el 40% de 101 actividades que contemplan este cronograma estarían en proceso o se habrían culminado. También es importante que las personas dominen que en esta semana sigue transcurriendo y es importante. Siempre tenemos que aprovechar estos espacios para invitar, para instar a esos jóvenes, a esas personas que cambiaron de lugar de residencia, a que todavía les queda una semana para que asistan. Hay algunos números. El día de ayer nos enteramos directamente del vicepresidente del CNE de un balance que él da acerca de los movimientos. Prácticamente un millón treinta y cinco mil movimientos se han realizado en lo que va en la jornada de actualización del registro electoral. Estamos hablando de que casi cuatrocientos veintiocho mil nuevos votantes ingresarían al registro electoral. Otros seiscientos seis mil serían movimientos, es decir, cambios de datos o cambios del centro de votación. Con estos datos ya tendríamos prácticamente un registro de un de casi veintiún millones y medio de electores que serían convocados para el veintiocho de julio. Pero también sigue el tema que yo siempre vivo achacando, sigue publicado el tema de la lista de los elegibles, de los que fueron elegidos o sorteados al servicio electoral. Es decir, quiénes podrían ser los miembros de mesa. Y para entrar de una vez al tema de los partidos, está en proceso la etapa de sustitución y modificación de las candidaturas de acuerdo al artículo seis, dos, tres y seis, cuatro de la ley orgánica de procesos electorales. Este cambio con efecto en boletas, esa boleta, esa maqueta que conocimos el día de ayer, una maqueta que prácticamente es distinta a la que veníamos manejando. Es una maqueta que tiene cuarenta celdas, es decir, tiene diez diez columnas por cuatro líneas. Recordemos que el ecosistema de partidos que están convocados, que están participando en este proceso son treinta y siete. Bueno, ahí tendríamos cuarenta espacios donde los partidos, de acuerdo a la ley, iban a escoger dónde ubicar su simbología, la foto de su candidato, el nombre de su candidato y lo que serían las siglas o el nombre de su denominación política. Este proceso obedece o es guiado de acuerdo a la ley, el artículo número setenta de la ley orgánica de procesos electorales y el artículo ciento noventa y siete del reglamento, deja muy claro cómo es este proceso, un proceso que parte prácticamente el orden de escogencia de la votación que obtuvo ese partido en los últimos procesos electorales para la Asamblea Nacional. Hay otros criterios que se toman, cómo pudiera ser el de la alianza, si un partido va en alianza perfecta con una organización, cuando le toque a la organización primaria que hizo esa postulación, él arrastra prácticamente a todos los partidos que van en la alianza. Es por eso que algunos no se explican, bueno, cómo es que el oficialismo, el chavismo, se hace prácticamente de toda la primera línea. En una maqueta original de siete por siete se hubiese llevado dos líneas, porque son trece los partidos que van en alianza. Estoy con la presentación de la candidatura a la reelección de Nicolás Maduro, el presidente, todas las autoridades han hecho hincapié, incluso en esta semana cuando se encuentra en Venezuela una misión técnica de la Unión Europea que está evaluando la posibilidad de desplegar una misión de observación electoral. Ellos hacen hincapié de que son treinta y siete organizaciones las que están participando. Estas treinta y siete organizaciones presentaron y están admitidas trece nombres de candidatos. Entonces, ahí se da un ecosistema porque los partidos empiezan a agruparse en bloques. Ya te decía que prácticamente el oficialismo tiene la primera fila, es decir, diez partidos colocados en la primera línea horizontal de lo que sería la pantalla de la máquina de votación y la primera columna en vertical. Prácticamente ellos, los tres puestos, también obedecen a partidos del oficialismo. Después vino, prácticamente ya vendían lo que serían los veinticuatro partidos que son de tendencia opositora. Algunos los catalogan que si menos o más opositores, para mí todos son opositores. Empiezan a escoger, primero les correspondió a lo que sería la alianza de acción democrática que lleva el candidato Luis Eduardo Martínez. Escogieron cuatro puestos, estarán ubicados, como ellos dicen, en su ubicación tradicional. Prácticamente esos cuatro partidos en bloque estarían ubicados hacia lo que es la esquina inferior izquierda. Después vino el movimiento de Javier Bertucci, el cambio, y escoge prácticamente su tarjeta en el centro de la última línea del tarjetón. Después el partido demócrata cristiano Copé, que toma la esquina de la derecha, y así sucesivamente hasta llegar a lo que fueron los últimos partidos, que son partidos que prácticamente de nueva data, es decir, partidos nacientes, como el partido El Conde, que lleva el enjamín Rosseo, fuera el último a escoger. Partidos que no habían participado, indudablemente, como pudiera ser Nuevo Tiempo, o la Mesa de la Unidad, que no participaron en el evento anterior de la Asamblea Nacional. Indudablemente esto es lo que hace que ellos sean los números 34, 33 y 35 en escoger, prácticamente por eso. Entonces la gente a veces no se explica, no es que es ninguna triquiñuela, de que a veces cuando veamos la imagen proyectada, eso que ustedes están ahí viendo en sus pantallas es un símil de lo que sería la maqueta. El CNE todavía no ha desarrollado lo que es el arte final. Bueno, así llegamos entonces a la actividad número 40. Hay nuevas actividades que siguen en proceso. Esta misma semana se tiene estipulado que el miércoles es el taller de información financiera. Las personas que nos escuchan y nos ven tienen que saber que los partidos, los candidatos, tienen que llevar unos libros contables acerca de los gastos que se producen en la campaña. Por eso va a haber un taller de información financiera este día 10 de abril. El corte, el registro electoral, bueno, ya les dije al comienzo del programa, es importante que lo manejemos. Es el 16 de abril. El registro electoral hasta ahora tiene 21.105.157, a lo que le vamos a sumar 428 nuevos electores, 428.000. Y entonces esa es la etapa en la que vamos ahorita en lo que sería el desarrollo del cronograma electoral en Venezuela. Cuando a uno le enseñan de gramación en la universidad, le expliquen la importancia de hacia dónde va la vista, la importancia de la ubicación, la parte superior a la derecha. Hablemos un poco acerca de esto. ¿A quién favorece la posición en la boleta electoral? Aquí hay varias teorías. Recordemos que seguimos llamando a la boleta electrónica, le seguimos diciendo tarjetón. Recuerden que venimos de un tarjetón que era prácticamente en cartulina y cuando tú tenías un paper en la mano, un periódico, y lo que nos enseñan las maestras en los colegios, tú no lees de izquierda a derecha, comenzando por la línea superior. Por eso era siempre tan, vamos a decir, tan codiciado. Todos los partidos buscaban ubicarse arriba y a la izquierda, porque era por donde comenzaba la vista. Era la primera impresión que se iba a llevar el elector. Después hay otro principio, que es colocar cerca de lo que sería tu tarjeta principal, todos esos partidos que indudablemente van contigo en alianza por el efecto óptico. No es lo mismo ver la foto digregada entre 40 casillas que ver todas las fotos con la misma imagen, con el mismo nombre, la misma foto del candidato en un bloque cercano. Esto también facilita mucho lo que es la publicidad al momento de tener que desarrollar propaganda POP, incluso imágenes gráficas, a veces tener mejor todas las tarjetas ubicadas en un bloque. Aquí es otro aspecto importante. Yo lo venía diciendo desde el comienzo. Esta elección que vamos a confrontar ahorita es una elección de tipo nominal. Por eso el tarjetón lleva la foto. Los electores se ubican prácticamente por la foto del candidato. A veces incluso la foto del candidato opaca la simbología del partido. Entonces por eso era importante a veces que los partidos que todavía no habían hecho su sustitución, que todavía no hubiesen hecho la modificación, lo hicieran en este plazo de sustitución y modificación con efecto en esta boleta, que es hasta el 20 de abril. Después del 20 de abril, de acuerdo al artículo 63, pudieran hacer otras modificaciones, productos de renuncia, productos de la muerte, que Dios amare y cuide a todos estos candidatos. Indudablemente en caso de inhabilitaciones físicas o mentales pudieran hacer sustituciones, pero ya las fotos no quedarían cambiadas. También hablábamos, lo que tú me decías ahorita con tu pregunta, de lo que es la parte gráfica del tarjetón. Ya es de que hablábamos mucho cuando la boleta era en físico. Últimamente, como son boletas electrónicas, prácticamente uno se ha acostumbrado mucho a lo que los sistemas operativos de las computadoras, y eso hay una teoría que dice que el ojo humano, gracias a, valga la redundancia, Microsoft y Windows, prácticamente el ojo tiende a irse a donde está ubicado la opción de inicio de cualquier computadora, que es abajo y a la izquierda. Entonces pasó a ser eso otro de los puntos que indudablemente los partidos siempre buscan tenerlo, que serían las esquinas de los tarjetones, en este caso la esquina superior izquierda o la esquina inferior izquierda. Entonces prácticamente se montan algunas estrategias en base a la votación que obtuvieron los partidos en base a la solicitud, considerando todos estos criterios. Y es así como tenemos esta maqueta que ustedes están viendo. Como ya lo dije, es un símil, todavía no tenemos el arte definitivo, pero esa va a ser la ubicación. El mismo día de ayer se dieron dos eventos, un evento que duró prácticamente las cinco horas, porque escogen los partidos, se dan una primera vuelta de escogencia, vinieron algunos cambios en los partidos, te cedo este puesto para que me deje aquel puesto, y es prácticamente como a las dos y media, casi las tres de la tarde, es que se tiene prácticamente esta maqueta, esto es una maqueta, de lo que sería el tarjetón electoral, pero ya con las ubicaciones de donde va cada organización con fines políticos, ve indudablemente algunas tarjetas de esas están sufriendo lo que llamamos refrescamiento. Algunos partidos cambian prácticamente lo que sería el diseño de la tarjeta, lo por qué, lo que son las siglas, lo que son la denominación y los colores de los partidos no pueden ser ya cambiados. Hablemos un poco acerca de la importancia de la campaña informativa para que los electores puedan familiarizarse con el candidato de su preferencia. Bueno, eso siempre es mucha costumbre, es importante en un proceso, sobre todo ahora que vamos con boleta electrónica, donde el CNE ha mantenido un criterio de simplificar, de hacer lo más armónico, lo más atractivo posible, este proceso de votación se hace prácticamente con un solo clic, yo voy a cliquear la foto del candidato de mi preferencia, se despliega una segunda pantalla, que es la verificación importante, aquí empezamos a decir lo de ella, que las personas chequen en la cámara que ese fue el candidato que realmente ellos escogieron, hasta volver a dar el segundo clic sobre votar, y ahí viene una segunda verificación, porque se imprime una papeleta, las máquinas EC21 que se van a utilizar en este proceso, tienen esa bondad, pues fíjate, estamos hablando de una segunda verificación, tenemos una primera verificación visual, una segunda verificación que es sobre la papeleta, que es verificada antes de consignar en lo que sería la urna electoral, entonces es importante también todos esos temas, todos los que van a manejar los distintos partidos, acerca de donde estaría ubicada su tarjeta, cuando hablamos que prácticamente te vas a confrontar, es el tema técnico que utilizamos, a una máquina de votación donde hay 40 fotos, a veces ubicar cuando la foto tuya, cuando tú llevas un solo partido, a veces para ganar tú lo que necesitas es que esté una sola foto tuya, no necesariamente que tu foto esté 13, 14, 15 veces, te da alguna preferencia, porque cuando el elector va bien claro, acerca de quién es el candidato que representa sus ideales, quién es el candidato que según su opinión representa los principios, lleva un proyecto de país que a ellos realmente les interesa, el elector lo va a ubicar donde es el que le está en el tarjetón, gracias a esa publicidad que se hace, cuando empezamos entonces ubica mi tarjeta, abajo y al centro, arriba a la derecha, en el medio, empiezan a hacer publicidad, donde prácticamente opacan a las demás tarjetas, ya sea con bloques de noticias, tienden a ponerle a verse un layer, una imagen un poco opaca, gris, para que las demás no destaquen, porque nadie quiere hacer una propaganda indirecta, lo que serían tus adversarios electorales. Entiendo, me gustaría que profundizáramos un poco en las estadísticas, para que la audiencia pueda establecer, cómo analizar estos datos, con respecto a la inscripción de nuevos votantes, en Venezuela, y también a la actualización de datos, ¿era lo esperado estas cifras, en comparación con otros procesos de elección presidencial? Bueno, fíjate, qué importante esta pregunta que me hace, porque también yo lo había alertado, se han hecho muchos números, muchas conjeturas, y en base a proyecciones, en cuanto sería el número venezolano, que no están bajo cobertura, el registro electoral, esto era peligrosísimo, porque el venezolano suele prácticamente desmotivarse, cuando yo te estoy hablando, de que prácticamente tenía cuatro, tres millones y medio de personas, tres millones ochocientos, fuera de la cobertura del registro electoral, y al día de hoy, cuando quedan prácticamente cinco días, para el registro electoral, te digo que solo un millón, treinta y cinco mil, doscientos cuarenta y cinco electores, hasta el día nueve de abril, son los que han ingresado, algunos sacarán una cuenta muy rápida, bueno, y dónde están esos otros, tres millones entonces, que no se motivaron, fue que no colocaron, el suficiente en mente, también eso pudiera tener algo, que ver, dicen que hay, dicen, no puedo aseverarlo, de que se desplegaron, más de mil máquinas, para la jornada de actualización, pero solo trescientos quince de ellas, están ubicados en puntos fijos, los otros han sido puntos itinerantes, que todavía no hemos podido saber, a ciencia cierta, cuál es la operación, que estos manejan, sabemos de problemas, que se han presentado, con la energía eléctrica, en muchos de los puntos, de actualización, y esto indudablemente, ha afectado, la geografía, el traslado, de los venezolanos, dicen que estamos hablando, solo de lo que es la actualización, del registro electoral, a nivel, a nivel nacional, más o menos, te pudiera dar unos datos, que te pudieran servir, para que los, las personas que nos escuchan, y nos ve, saquen una conclusión, acerca de que si pudiera, haber sido un éxito, o hay buenas expectativas, acerca de lo que es, la jornada de actualización, en el mes de enero, del dos mil veinticuatro, solo doce mil doscientos, nuevos votantes, ingresaron al registro electoral, doce mil, en el mes de febrero, ingresaron treinta y nueve mil, ochocientos treinta y nueve, electores, es decir que entre enero, y febrero, estaríamos hablando, prácticamente, cincuenta y dos mil, electores, en un año electoral, no es en marzo, que se enteraron, que este año, había elecciones, ya desde el año pasado, o la constitución misma, sabía, que en el año dos mil veinticuatro, iba a ser un año electoral, y indudablemente, el proceso era, de lo que es la jornada, de actualización, no estaba desplegada, entonces, el proceso era bastante incómodo, los electores tenían que ir, prácticamente, a solo veinticinco oficinas, que tiene, el órgano electoral, desplegado en el país, entonces, eso llevó a que, prácticamente, en los dos primeros meses, solo cincuenta y dos mil electores, nuevos electores, se pudieron captar, pero desde que se desplegó, la jornada, prácticamente, en estas, en estas primeras, tres semanas, son cuatrocientos veintiocho mil, electores nuevos, que han podido ingresar, y, aparte de esto, son los seiscientos, seiscientos seis mil electores, que hicieron cambios de residencia, entonces, es importante, todavía del exterior, no tenemos información, sé que las personas, están muy atentas a esto, en el programa anterior, dijimos que, prácticamente, Chile, Argentina, Justamente, se han presentado, muchos reportes, de personas, que han denunciado, la imposibilidad, de poder hacer, la actualización, de datos, en el exterior, no sé cuál es, la experiencia, o la información, que usted maneja, sobre este tema, no tenemos, todavía datos oficiales, cuántas son las personas, que han ingresado, en el exterior, si sabemos, que prácticamente, fue la última semana, en que algunos, países, pudieron abrir, la jornada, en el tal que estamos hablando, poner como ejemplo, Argentina, y Chile, por hablar países, que tenemos aquí cercanos, donde hay bastante, migración venezolana, la información, o la denuncia, más importante, en el exterior, sigue siendo, la aplicación, del artículo 124, muchos de los venezolanos, bueno, recordemos, que cuando un venezolano, está fuera, es otra, prácticamente, su realidad, son personas, que tienen que vivir, no trabajan, para vivir, sino viven, para trabajar, y de hecho, a pesar de que viven, para trabajar, y muchas personas, que han protestado, en Argentina, por ejemplo, frente al CNE, porque apenas, abrieron los puntos, desde el 4 de abril, igual, y han estado, largas horas, incluso, la última semana, y no solo eso, que se lo abrieron, por falta, que no llegaba el material, donde llegaba el material, no había información, al personal consular, de cómo iba a ser, el operativo, recuérdense, que hay unos criterios, que era lo que te iba a decir, que ellos tienen que manejar, el famoso criterio, a partir del artículo 124, de la LOPRE, donde le exigen, a esos venezolanos, que tienen su derecho, a votar, porque son mayores de 18 años, le empiezan a exigir, que tienen que demostrar, un estatus, legal, de residencia, en ese país, también, cuando estás en, no es solo que estás, en Argentina, que si no, que ahí no hay operativo, itinerante, ahí tienes que dirigirte, prácticamente, las oficinas consulares, que prácticamente, funcionan, es en las ciudades, donde hay, donde hay, delegación consular, o una oficina, en la embajada, en procesos anteriores, yo te explicaba, en el programa anterior, de que se desplegaban, prácticamente, centros de votación, en 90 ciudades del mundo, y después venía, prácticamente, unas 126, meses electorales, porque habían sitios, eran muy famosos, ver las elecciones, las imágenes, de las elecciones, en Miami, en Florida, en Estados Unidos, en esta oportunidad, no hay elecciones, en Estados Unidos, un país, donde la migración, venezolana, es bastante numerosa, en el mismo Colombia, que no pueden decir, que puede haber, hasta un millón, y más de personas, que pudieran votar, prácticamente, no hay, las oficinas, no están desplegadas, en todas las ciudades de Colombia, eso está apasionando, indudablemente, algunas trabas, todo este tema, que te estamos hablando, yo no pongo en duda, que será parte, de lo que tengamos oportunidad, a lo mejor, de hablar, con las comisiones técnicas, en Venezuela, no habíamos tocado ese tema, hoy es martes, aquí en Venezuela, este, prácticamente, desde el día domingo, llegó una misión técnica, de la Unión Europea, pero el día martes, hoy, es que se van a acercar, ellos al CNE, a ver, una presentación, de la evolución, o el avance, del cronograma electoral, todo esto, de operación, que se hizo el día de ayer, lo que es, cómo va la actualización, del registro electoral, todos esos son aspectos, que va a conocer, esta misión técnica, y después seguramente, tenemos tan solo cinco días, para que la gente pueda hacer, esta actualización de datos, o las nuevas personas, que deseen votar, lo hagan, tengo el testimonio, de una persona, que fue a un punto, en Plaza Venezuela, en Caracas, y me decía, no tardé más de diez minutos, en hacer el cambio de dirección, pero, noté que no había nadie, en la fila, no había nadie, en la cola, a qué se puede ver esto, baja participación, o es que el proceso, es muy fluido, o que como venezolanos, dejamos todo, para última hora, es bueno, yo creo que tiene, una de todas las anteriores, de las que mencionaste, yo no solo eso, yo lo he presenciado, no sé, a lo mejor, de no tomar una foto, el día, miércoles, de la Semana Santa, tuve oportunidad, de pasar por esa oficina, aunque a veces paso, pero ese miércoles, me llamó precisamente, la atención, que la semana anterior, a la Semana Santa, se había tenido, que desplegar, un operativo, porque la fila de jóvenes, ok, subía, por lo que es la avenida principal, de Mari Pérez, se habían colocado, unas barreras, ahí al frente del CNE, con una, con unas rejas, para prácticamente, canalizar, el número de electores, y esa semana, pasé, prácticamente, estaban las barreras solas, yo se lo atribuía, que prácticamente, ese es un centro de votación, que se alimenta mucho, de lo que los estudiantes, de la Universidad Central, y prácticamente, en esa semana, pudieran haber estado, en vacaciones, pero tampoco pongo en duda, de que ocurra eso, el venezolano, creo que todavía no hay, ese grado de madurez, ese grado de madurez política, estoy, me refiero, y de motivación, para que los jóvenes, y esas personas, que hicieron, cambios de residencia, este, acudan voluntariamente, a los centros de actualización, en este caso, los 315 FIGO. Sí, veíamos información del CNE, que decía, que se ha avanzado, en un 27%, de lo establecido, en el cronograma electoral, ¿cómo ve usted, que ha sido el proceso, hasta este momento? Es importante, aclarar eso, pues vamos prácticamente, en la actividad 40, de 101 programadas, entonces, el signo sería, el 27% de evolución, ese es el 27%, de cumplido, porque tenemos, otro 13%, que está en evolución, no se ha culminado, la actividad, porque son actividades, como yo te decía, lo que tiene que ver, con la publicación, del servicio electoral, lo que tiene que ver, con sustitución, a modificación, en maquetas, son procesos, que están, en tránsito, decimos nosotros, y incluso, el del registro electoral, todavía no está cerrado, porque cierra, el 16 de abril, vamos a recalcar, esa fecha, hasta el 16 de abril, tienen todos esos jóvenes, e incluso, todos aquellos jóvenes, que cumplen, los 18 años, hasta el 28 de julio, tienen la posibilidad, asistiendo a estos puntos fijos, o en algún operativo itinerante, a inscribirse, con solo presentar, su cédula laminada, no importa, que esté vencida, entonces, bueno, en el tema, ese que te decía, es el 13% de actividades, que están en tránsito, más el 27% de actividades, cumplidas, te da que el cronograma, prácticamente, se ha desarrollado, en un 40%, esto es importante, a veces, sé que colegas de ustedes, lo hacen con la mayor intención, del mundo, pero es imposible, que todavía, esté en persona, diciendo, que prácticamente, bueno, es que no hay cronograma, porque no está publicado, el cronograma, está en la página del CNE, cualquiera puede ingresar, existe una gaceta, si es verdad, que no es regular, no vamos a avalar, tampoco las cosas, que son ilegales, pero si está una gaceta, 0048, que tiene una versión, reducida, hemos perdido su video, si lo puede activar la cámara, se la agradezco, por favor, es que está una personita, aquí llamando, y yo la cancelo, la cancelo, bueno, lo pone en modo avión, y listo, sí, bueno, usted decía eso, las personas, no pueden dejar, a última hora, el cronograma, va en el 40%, cuando se cortó la señal, lo que le decía es eso, que hay personas, que dicen que el cronograma, todavía no está publicado, y está publicado, existe una gaceta, también en el 0048, donde hay una versión, reducida también, de este cronograma electoral, no es lo habitual, el cronograma en gacetas, debió haberse publicado, completo, porque esto podía dejar, a conjeturas, el hecho, de que pudieran extender, reducir, o incluso, aumentar, alguna de las actividades, indudablemente, estoy seguro, que cuando llegue el 16, de abril, acudirán algunos, a la oficina, del registro electoral, o del CNE principal, a lo mejor, a exigir, de que se amplíe, un poco, lo que es el laxo, de la jornada, de actualización, lo veo poco probable, ok, porque leen, cronograma, que tiene, bastante funciones, comprimidas, el 16 de abril, lo que vamos a tener, es un registro electoral, preliminar, preliminar, precisamente, porque seguro, a ti te han llegado, también, algunas denuncias, de personas, que se han inscrito, que hacen cambios, en la dirección, y que cuando entran, a su casa, en la web, todavía no se ven, no se ven, porque el registro, que está colgado, es el del 31 de enero, cuando había, no se va a colgar, el registro electoral, nuevo, de esta jornada, sino es después, del 17 de abril, que los podrán ver, importante, que las personas, que no solo, los que cambiaron de dirección, o los que ingresaron, todos, después del 17 de abril, nos ubiquemos, porque viene, entonces, un laxo, unos 15 días, para hacer impugnaciones, y los reclamos, de esas personas, yo me inscribí, no aparezco, es ahí, donde hay muchos, que tienen también, algunas denuncias, acerca de las papeletas, que no daban papeletas, en algunos puntos, que daban papeletas, con fecha cambiada, todo eso, indudablemente, a partir del 17, lo estaremos manejando, porque estoy seguro, que se van a venir, bastantes reclamos, pero los números, bueno, ahí están los números, casi medio millón, de venezolanos, estoy seguro, que para el 17, vamos a tener, un registro electoral, probablemente, con 21 millones, 600 mil electores, esto es una población, bastante importante, también los que hacen estudios, de opinión pública, que empiezan a hablar, de que, existe una estimulación, una posibilidad, de votar, sobre el 70%, estaríamos hablando, que prácticamente, 14 millones de electores, pudieran salir a votar, el 28 de julio, y bueno, cada uno, tiene algunas posiciones, ya tomadas, algunos piensan, que un millón, es mucho, que dos millones, son suficientes, y les recuerdo, que son los, que son 14 millones, los convocados, convocados, los posibles electores, a partir de esa intención, de voto, y de, que el registro electoral, que es 21 millones, 600 mil electores, para esa fecha. Repito, ya para cerrar, solamente quedan, cinco días, para poder actualizar datos, o inscribirse, en el registro electoral, como bien usted lo decía, con pocas probabilidades, de extensión, para este proceso, estaremos atentos, de lo que será, pues, la boleta electoral, ya definitiva, como le decimos nosotros, coloquialmente, gracias, por acompañarnos, el día de hoy, en este programa, y hablar, ampliamente, sobre este tema, del interés, para nuestra comunidad, venezolana, feliz día, para usted. Estamos totalmente, a la orden, bueno, y como siempre, por nuestras redes sociales, podremos, dar a otros aportes, o incluso, responder a algunas interrogantes, o dudas, que pudieran haber quedado. Así es, gracias por acompañarnos, estábamos conversando, el día de hoy, con Aníbal Sánchez, analista político, sobre, lo que significa, la ubicación, de los diferentes, candidatos, presidenciales, en la tarjeta, electoral.